No, 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 no. ¿Qué quieres? No me hagas nada, ahí está la caja. Nosotros no queremos esa caja. ¿Qué quieres entonces? Ahí está la caja de la plata. No, yo no quiero esa caja. Yo lo que quiero es cara de pinta. Pinta, mamá. Oiga, no entiendo. ¿Para qué están llenando las cajas? Aguanta, ¿qué parte tú no entendiste que el viernes santo te están cerrados? Lo que queremos es guaro y pinta. Además, puca de guaro, puca de guaro. No, pares, no viene esta. Agárame ahí. Aguanta. Aguanta.